Hola, mi nombre es Juan Millán, pertenezco a la familia Sucrea, desde la casa pintando, haciendo lo que amamos hacer. Los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, ahí estaremos compartiendo la obra de todos nosotros. Somos varios artistas que queremos promover nuestro trabajo a través de este medio y ser la pandemia, la pandemia contra la indiferencia. Un abrazo para todos.